Dale al nuevo Cristina que no te escuché Ok, tengo problemas con el audio tuyo Cristina, no logro escucharte bien A ver Hillary Ok Hillary, trata de leerme esta primera parte Tu, 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 tu Ok, por ahí va el asunto, a ver Oriel Ok, vamos a hacerlo con el click Tu, 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 tu Esto es lo mismo que hacer el click Tu, 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 tu A ver Laura Eso es Laura, eso es Laura El uno, el uno, la mitad Primera mitad Ok, ahí está el silencio Aunque el silencio no se toque nada Se respeta el compás Sigue estando el compás Ok, voy con lo que sigue Esta línea que está aquí Recuerden que solamente nos divide el tiempo Eso es el pentagrama Eso no se hace absolutamente nada Es mal Es solo para decirnos Para mostrarnos Donde se deben escribir las primeras Voy a colocarle pausa esto Pausa esto Solo nos indica donde se escriben O se anotan las primeras cuatro notas Los primeros cuatro compases Ok, esto no hace nada Sigue, dice Que hay corchea, silencio, negra y negra Entonces Tu, 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 tu Completo con el tempo Con el metrónomo Es Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Voy de nuevo El uno Dice Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu ¿Quién puede leer el primero completo Con el metrónomo? Eh, yo por supuesto Ok Bien Vamos a hacer lo siguiente Yo creo que hay un poco Vamos a hacer lo siguiente